Hola, te doy la bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 3 del curso Aprender, Aprender EDES del INTEF. Mi nombre es Conchi Fernández y seré tu guía y acompañante a lo largo de este vídeo. El aprendizaje entre iguales es un método de enseñanza mutua promovido por Joseph Lancaster en el siglo XIX. En este método, los alumnos con mayor nivel de conocimiento hacen las veces de profesor e instruyen a los compañeros con diferentes niveles de habilidad en las materias a preparar. Este tipo de aprendizaje pone de manifiesto que enseñar es la mejor manera de aprender de otros compañeros. Enseñar y aprender, aprender y enseñar, podemos transformar las dos palabras en una sola, una combinación perfecta en forma de neologismo, Apreenseñar, que nos aporta lo mejor de los dos conceptos. Las condiciones mínimas para que tenga lugar un aprendizaje entre iguales y se alcance el fin esperado, deben contemplar la existencia de estos tres elementos. Un objetivo común que sea previamente conocido y compartido por todos los miembros que intervienen en la relación. Una estructura planificada con anterioridad por los guías de la actividad de manera que los iguales sepan en cada momento cuál es el rol que van a desempeñar. Una formación previa de los componentes para alcanzar el éxito pleno en la formación. Un aprendizaje entre iguales es complementario de otros métodos más conocidos y empleados que se desarrolla en tres niveles. Colaboración entre iguales se establece entre dos o más personas con habilidades y competencias muy parecidas, cuyo propósito común es la adquisición, aplicación o transferencia de conocimiento compartido. Cooperación entre iguales se establece entre dos o más personas con habilidades diferentes, pero que están muy próximas, ya sea por sus intereses, por sus conocimientos o por sus habilidades. Así se produce una interdependencia y aprendizaje equitativo entre los pares. Tutoría entre iguales se establece entre dos o más personas con diferentes niveles de habilidad ante un tema, reto o problema específico y común para todos. En este caso se establece una relación claramente asimétrica con roles muy diferenciados. Los pares son personas que ocupan una posición semejante. La tutorización entre pares consiste en desarrollar un aprendizaje a través de parejas estableciéndose normalmente una relación basada en la distribución de dos roles, tutor y tutorando. Cada uno de los miembros va a asumir un rol, de modo que trabajarán conjuntamente para conseguir entre ambos y de forma compartida un objetivo común en el cual se va a generar conocimiento. Las parejas pueden coincidir o no en la edad, en el curso o en la materia, pudiendo existir múltiples variables pero siempre con un alto potencial de aprendizaje en forma bidireccional. El tutor aprende enseñando a su compañero tutorando y el tutorando aprenderá gracias a la mediación del compañero tutor. En esta relación entre pares tiene lugar dos procesos de interdependencia. La llamada interdependencia positiva, que es la capacidad de realizar acciones conjuntas dentro de una pareja de tal forma que el compañero pueda ser capaz de alcanzar la meta fijada. La interdependencia promotora, donde se ayuda y promueve al contrario, estimulándolo a continuar hacia adelante en su camino. La tutoría entre iguales proporciona oportunidades de aprendizaje para ambos participantes, interactuando, compartiendo experiencias y conocimientos o transmitiendo emociones. A partir de todo ello, se generan nuevos conocimientos basados en estrategias desarrolladas entre la pareja. En este tipo de aprendizaje, los pares son capaces de interactuar entre ellos, produciendo conocimientos por sí mismos. En su relación se generan beneficios para los dos. Aumento de la responsabilidad y la autoestima. Mejora de las habilidades psicosociales. Incremento del nivel de conocimiento. Desarrollo de estrategias y técnicas de aprendizaje. Mejora de la relación personal y profesional. Aceptación de las diferencias entre los pares y mayor respeto hacia ellas. Aprendizaje personalizado y específico para los integrantes de la diada. A pesar de los grandes beneficios que aporta a los pares, también hay que tener en cuenta los aspectos negativos que se concentran en la incapacidad de detectar errores. Las concepciones erróneas de alguno de los miembros. El desconocimiento de la personalidad de tu pareja o la falta de tu motivación en ella. En la educación inclusiva, que busca cubrir de forma completa las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos, sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo, la tutoría entre iguales llega a ser un instrumento de atención a la diversidad. Así, emplea la capacidad mediadora del alumnado para darse apoyo mutuo y equilibra la diferencia de nivel o de capacidades entre ellos. El aprendizaje no termina nunca con nosotros. Hasta aquí este vídeo. Recuerda que puedes seguir aprendiendo consultando la información disponible en el entorno digital de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.